Música Lo importante era hacer un producto en conjunto y demostrar que el presidente de Estados Unidos está mal, está mal en lo que está diciendo, está mal en su discurso y que no importa lo que él diga, sino que los amigos van a ser amigos y no importa una barra en medio. Irónicamente al final resultó ser una cerveza muy amarga, como Trump, y muy naranja, pues el mango, también como Trump, entonces es chistoso. Música 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 Música